¡Hola! ¿Qué tal mi gente de Marchigüe? ¿Cómo están? Espero que muy bien, les habla el profesor Marco, les traigo una segunda cápsula deportiva de este mes de julio y antes de iniciar les quiero enviar un saludo y agradecimiento al Gobierno Regional de O'Higgins, Consejo Regional, Corporación Municipal de Deportes Rancagua y a Deportes Marchigüe, ¿bien? Un saludo cariñoso a ellos y por supuesto mis agradecimientos. Para el día de hoy traigo nuevamente una cápsula bajo el mismo sistema de entrenamiento de la cápsula anterior, timing, es decir, cronometrado, 30 segundos activos, 30 segundos de descanso, 5 ejercicios diferentes a los de la cápsula anterior, 5 minutos totales de la primera ronda o de la ronda, ¿bien? Así que 5 minutos del día te tomaría llevar a la práctica este video, y espero que lo hagas, espero que lo hagas porque te va a servir, te va a mantener más activo, te va a poner contento, vas a tener objetivos personales y vas a darle al autocuidado, al amor propio y eso es principal. Bueno, conocemos este triángulo del entrenamiento, ¿verdad? Donde tenemos una activación, la parte central y la vuelta a la calma. Antes de hacer la activación te voy a indicar los materiales para utilizar en esta cápsula, vamos a usar una polera, ¿bien? Para el ejercicio número 4, vamos a tener agüita a mano siempre, indispensable, una silla de tu casa te va a servir perfecto para otro ejercicio, lentejas también, acá las tengo, lentejas o cualquier referencia que puedas tirar al suelo para tener una referencia, y también la colchoneta para algunos ejercicios. Nada más que esto, en este caso ni siquiera tengo colchoneta, tengo una alfombra, ¿bien? Así que, vamos ahora sí a iniciar con la activación, te voy a dar una gama de ejercicios nuevamente para poder activar. Bien, esta vez lo vamos a hacer a través de la movilidad articular, que quiere decir mover tus articulaciones. Vamos con muñecas, pasamos a los codos, giros en los hombros hacia atrás, hacia adelante, elevaciones simultáneas de brazos hacia arriba para activar hombro anterior, hombro medial o deltoide medio, el hombro se divide en tres músculos, que se llama deltoide, y deltoide posterior, de esta forma, ¿bien? Hacemos rotaciones del tronco, o sea, perdón, flexoestensiones laterales del tronco, que lo puedes hacer de esta forma, o utilizando como guía tu propio cuerpo. Va recorriendo con la mano, hasta pasar la rodilla, y la flexoestension del tronco se hace sólida, ¿bien? Ahora sí hacemos rotaciones del tronco, a la izquierda, hacia la derecha, izquierda, derecha, ¿bien? Lo importante aquí es la concentración, la capacidad que vamos a tener para conectar neuronas con musculatura, ¿bien? Por eso es tan importante no desconcentrarse, estar pendiente de lo que estás haciendo, y para ello los ejercicios, como te decía, de equilibrio, de cambiar las bases, son súper buenos para mantenerte aquí, en el momento presente, y también enfatizar o exagerar la respiración. Por ejemplo. ¿Bien? Son formas de activar. Por ejemplo, también, saltitos, de un lado a otro, hacer ya reactividad en tus piernas. Saltitos, estoy en el lugar, podemos ir avanzando hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado, manteniendo los saltitos, hacia el otro. ¿Bien? Desplazamientos de esta forma también, laterales, el famoso skipping, taloneos, y el jumping jacks. Ejercicios muy prácticos para subir la temperatura, lubricar tus articulaciones, y prepararte mentalmente para un buen workout. ¿Bien? Así que, eso ha sido como una gama para que tú recuerdes que es muy importante hacer la activación. Ahora pasamos a la parte central, voy a hacer primero la explicación de cada ejercicio, y luego, la demostración de la ronda de 5 minutos. Entonces, ejercicio número 1, y el consejo lo vuelvo a dar, mantenga siempre su bitácora de entrenamiento. Anote los ejercicios que vas a hacer. Mientras más datos tengas, más a tu favor tendrás el entrenamiento. ¿Bien? Entonces, ejercicio número 1, vamos a poner las referencias. Tengo una frontal, una a la derecha, y una en diagonal a la izquierda. Vamos a ir en trote hacia adelante, toco, hacia atrás, lateral, toco, vuelvo al centro, lateral derecho, vuelvo al centro, hacia adelante, toco, me devuelvo hacia atrás, voy al lateral, izquierdo, vuelvo al centro, lateral derecho, toco, y vuelvo al centro. ¿Bien? Durante los 30 segundos. Ejercicio número 2, énfasis de miembros inferiores. Ejercicio estocada, intercambiada, o alternada. Comenzamos así, buscamos una vista al frente, un punto fijo que te va a ayudar a mantener el equilibrio, al igual que las manos acá, ¿ya? Las manos no pueden ir abajo, van acá para estabilizar. Una zancada más grande de lo normal en la caminata, y bajo en vertical. Bajando en vertical, esta rodilla te va a servir como referencia, rozando el suelo quiere decir que ya estás muy bien en cuanto al rango de movimiento, y tienes que regresar. Entonces, regreso, y cambio. Zancada grande, bajo en vertical, y regreso. La respiración, inhalo, boto, y ahí está tu ritmo. Tu ritmo va en cómo te mueves y en cómo respiras. Ejercicio 3, abdominales tipo bicicleta, cuidando la zona lumbar. ¿Cómo cuido mi zona lumbar para hacer bicicleta? Dejamos la zona lumbar siempre apoyada en el suelo, al igual que un talón. Voy a despegar los hombros del suelo, entrelazo mis dedos en la nuca, ¿ya? Traigo rodilla izquierda arriba, el pie derecho sigue en el suelo. Traigo rodilla arriba, y busca el codo derecho. Cambio. Subo la rodilla derecha, codo izquierdo, tocas, cambio. Este es el ritmo. Lentito. Bien. Para cuidar nuestra zona lumbar. La respiración. Inhalas, y bota. ¿Bien? Y como te digo, ese es tu ritmo, cómo vas respirando y cómo te vas moviendo. Ejercicio número 4, vamos a hacer la activación de la zona lumbar usando la bolera. ¿Vale? Ponemos la bolera en las manos, vamos boca abajo, el empeine de los pies va a estar apoyado en el suelo para estabilizar tu cuerpo. Vamos a alejar las manos del centro, las dejamos en el aire, y traigo el pecho. Y vuelvo. ¿Bien? Este ejercicio es muy importante que no hacerlo a locas, ¿ya? Hay que estar concentrado, darle tiempo, respirar y hacerlo. ¿Bien? No intentar hacer mucho rápido, no, es mejor hacer menos con una buena técnica. Como respiro, inhalo, boto. ¿Bien? Vamos a procurar siempre hacer calidad antes de cantidad, sobre todo en estas primeras cápsulas que necesitamos acondicionar nuestro cuerpo y aprender sobre los ejercicios. ¿Bien? Calidad antes de cantidad. Y el ejercicio número 5, vamos a hacer énfasis de miembros superiores. Vamos a utilizar una silla y vamos a poner las manos en las puntitas, en las esquinas, voy a alejar un poco mis pies de la silla, voy a mantener las rodillas flexionadas a un ángulo de 90 grados y voy a bajar, concentrándome en los codos, llevando la zona lumbar, zona lumbar, cerquita de la silla, bajando en vertical. Bajo en vertical y subo. Esto sería un error, ¿bien? Porque estoy bajando en diagonal y estoy subiendo con la fuerza de piernas. Entonces, flexiono codos, extiendo codos. La respiración, inhalo, ¿bien? durante los 30 segundos de esfuerzo y actividad. Así que, estimados, vamos a comenzar ahora la demostración de esta rutina de 5 minutos. Recuerda, el cronómetro es indispensable. Así que, vamos a arrancar en 3, 2, 1, voy adelante, toco, me devuelvo hacia el costado, toco al centro, derecha, adelante, me devuelvo, izquierda, derecha, adelante, me devuelvo, izquierda, siempre pendiente del cronómetro, donde pases, la idea era hacer, respetar el cronómetro y nada más. 30 segundos pasaron, rapidito. Entonces, en la recuperación, apliquemos este movimiento, ampliamos la caja toráxica y así puede entrar más oxígeno. chequea, que ejercicio viene, estocada, intercambiada, o intercambiada. Mira el cronómetro, te quedan 5, 4, 3, 2, 1, y vamos. Mi vista, un punto al centro, adelante, las manos, siempre acá, la referencia de la rodilla, controlar el descenso, bien, no bajar, y nada más, descansamos, no bajar de forma agresiva, la idea es controlar, esta fase, el peso de tu propio cuerpo, bien, recupera, camina, respira profundo, debes chequear, que ejercicio viene, abdominales, bicicleta, por eso es importante, y a modo de consejo, anotar, los ejercicios, bicicleta, cuidando zona lumbar, 3, 2, 1, y vamos. y pasar a los 30, siempre hay que estar al pendiente de cuánto tiempo llevas en cuanto al esfuerzo y a la recuperación, podemos recuperar, aprovecha de recuperar, no es lo mismo recuperar mirando el celular, que intencionando una recuperación, de esto se trata, de concentrarse y estar entrenando todo momento, siguiente ejercicio, siguiente ejercicio, boca abajo, activación lumbar, 3, 2, 1, toma, aire, y descansamos, recuperamos, recuperamos, la referencia es que la bolera llegue al pecho, llegue acá a las costillas, y cada vez se vaya acercando al ombligo, a modo de mayor exigencia, mayor intensidad, hay que chequear que ejercicio viene, fondos usando la silla, preparo la silla, me quedan 5 segundos de recuperación, aprovecho, bien, con flexión de rodillas, bajo, fuerza, 10 brazos, conséntate en los codos, los codos los direccionamos hacia atrás, y descansamos, pasaron los siguientes, o sea, los 30 segundos activos del último ejercicio, y utilizamos los 30 segundos restantes, para una recuperación eficaz, activa, bien, ahí estamos, acaban de pasar los 5 minutitos de esta ronda, te recomiendo hacerla más de una vez en lo posible, pero si solamente por tiempo, y por también capacidad individual puede hacer una, te felicito, las repeticiones dan lo mismo, no importa si haces 100, 20, 10, lo importante es que te motivaste, iniciaste, y diste el primer paso, recuerda que estamos trabajando bajo una metodología de timing, lo que quiere decir que el cronómetro manda, ya, no las repeticiones, estamos aprendiendo, estamos acondicionando nuestro organismo, entonces tuvimos parte de activación, verdad, ejercicio de activación, parte central, que es el workout que acabamos de hacer, y ahora te toca una vuelta a la calma, entonces, en la vuelta a la calma, siempre te voy a recomendar el cuello, estirar desde el cuello, o comenzar por el cuello, mano derecha en la oreja izquierda, mano izquierda en la oreja derecha, y traccionar, buscar diferentes ángulos, para poder estirar el cuello, y la espalda, te recuerdo, en esta parte de acá arriba, se junta toda la tensión muscular, que se produce a través de los estímulos físicos, y también emocional, así que si emocionalmente, a lo mejor tienes un día un poco alterado, esta parte se te va a tensar, y estos ejercicios te van a ayudar bastante, lo puedes hacer también sentado, o de esta posición, en rodillas, bien, en rodillas, para luego continuar, con una posición cobra, bien, acá estamos, inhala, inhala, y al exhalar, nos escondemos, entre los brazos, llevando, a la hora, no, y al partager, un software, y alfinder, Gracias.